¿Qué tal amigos de YouTube? Sean bienvenidos a un nuevo video en el canal. El día de hoy les traigo el resumen de lo que fue el Resident Evil Showcase. ¡Comencemos! El evento parte mostrando un nuevo trailer de Re-Village, en donde podremos ver muchas cosas interesantes, como el hecho de que el secuestro de su hija por parte de Chris sería el principal motivo de Ethan para ir a este nuevo lugar. También la mujer de blanco menciona una ceremonia, la cual me imagino que como Ethan deberemos evitar a toda costa. Este trailer también muestra muchísimas escenas nuevas de enemigos. Veremos más escenas de la ya famosa mujer de blanco, el cual en la página oficial de Village se ha revelado por fin su nombre, el cual es Alcina Dimitrescu. También tenemos más escenas de las chicas de negro, las cuales se podrán transformar en el enjambre de insectos, y por lo que se ve podrán aparecer en el castillo en momentos aleatorios, para hacerle la vida imposible a Ethan. También vemos un nuevo tipo de enemigo, el cual podrá atacarnos en grupo con armas cuerpo a cuerpo. Pete Fabiano fue el encargado de dar a conocer la fecha de lanzamiento de Re-Village. También como sorpresa para muchos, mencionó que Village también estará disponible para PS4 y Xbox One. También mencionó que habrá un paquete, el cual contendrá Re-7 y Re-Village. También se anunció el bonus al preordenar y los contenidos de la edición deluxe y la edición coleccionista. Luego de esto, por fin se reveló un nuevo gameplay, en el cual podemos mencionar cosas bastante interesantes. Como el hecho que en Village, Ethan tendrá la posibilidad de empujar a los enemigos que estén cerca de él. Quizá esto tendrá que hacerse bajo algún tipo de condición, similar al esquive de Resident Evil 3 Remake. También, al hacerle daño a los enemigos que lleven armas, éstas caerán al piso, aunque dudo mucho que se puedan recoger por Ethan. Luego de esta escena pasaremos a ver una batalla en contra de los llamados hombres lobo junto a su jefe, el enemigo del mazo. El cual por lo que se ve en este gameplay, podrá hacerle daño a sus propios aliados. También tendremos el regreso de los clásicos barriles rojos explosivos. También tendremos un vistazo al inventario, el cual a pesar de ser muy similar a lo que ya se ha presentado en Re-7, Re-2 y Re-3 Remake, en esta ocasión tiene una estética mucho más similar a tal como lo menciona Pete Fabiano a Resident Evil 4. También tendremos que craftear elementos, tal como se hacía en Re-7. Por ejemplo, combinar una planta verde con fluido químico para crear una cura. También con este método podremos crear munición. Durante este nuevo gameplay podremos ver tres armas, la pistola, la escopeta y el rifle. Este nuevo gameplay nos muestra al Duke, una nueva versión del clásico buhonero de Re-4, el cual al igual que el original nos venderá armas, munición y mejoras para nuestro equipamiento. También estarán de vuelta los coleccionables, los cuales estarán dispersos por todo el juego. También Pete Fabiano se detiene a mencionar que tendremos muchísimos puzzles por resolver en Re-Village. También como mencioné hace poco, este gameplay finaliza mostrando como una de las chicas de negro aparece frente a nosotros y nos comienza a perseguir. Esto podría ser algo similar a Mr. X, solo que en este caso podría aparecer en lugares aleatorios para siempre sacarnos una sorpresa. Luego de mostrarnos este nuevo tráiler y gameplay, pasamos con el productor Tsuyoshi Kanda, el cual nos menciona el nuevo proyecto multijugador de Re, el cual no será llamado Resident Evil Dominion como mencionaban los leaks, sino que Re-Verse. Este juego vendrá junto a Resident Evil Village, será un multijugador de 4 a 6 jugadores. Curiosamente este tráiler comienza mostrando la RPD, por lo que mi teoría de que la RPD sería un mapa jugable para este nuevo multijugador, fue 100% acertada. Obviamente este juego no será canon, en caso de que se lo estén preguntando. Este tráiler nos muestra un juego bastante caótico entre personajes y enemigos de Resident Evil, ya que cada vez que seamos eliminados podremos convertirnos en algún enemigo de la franquicia. Los que se muestran en este tráiler son Nemesis, Jack Baker, Super Tyrant, Hunter Gamma y Unmolded. Pero creo que pueden ser muchos más. Algo que me llamó mucho la atención fue el estilo de arte en este tráiler, el cual se asemeja a un cómic o al clásico estilo self-shading de Borderlands. Según la página oficial serán partidas de 5 minutos en donde tendremos que conseguir la mayor cantidad de puntos. También tendremos que conseguir viales píricos. Mientras más consigamos, más potente será nuestra bioarma, con la que podremos seguir obteniendo puntos para ganar la partida. De momento este gameplay, a mi opinión, se aleja bastante de lo que fue Red Resistance, pero la verdad se ve bastante divertido y caótico. Aunque como era de esperarse, la reacción de los fans no fue la mejor. Pero ya estaremos hablando de Reverse en detalle en un próximo video. Ya para ir finalizando el evento, se anunció un crossover entre Capcom y Ubisoft, el cual traerá trajes de Resident Evil al juego de Dead Edition 2. Desde el 2 de febrero se podrá canjear gratis el traje de Leon Kennedy. Y obviamente me imagino que los demás trajes serán obviamente de paga. Y la guinda en el pastel fue Infinite Darkness, la serie CGI de Resident Evil para Netflix. La verdad no se mencionó mucha información que digamos, solo se dijo que esta serie será ambientada pocos años después de Resident Evil 4, y que tendrá un estreno mundial en Netflix. ¿Qué les pareció Resident Evil Showcase? ¿Qué fue lo que más les gustó del evento? Déjenmelo saber en comentarios. Si el video les ha gustado, no olviden dejarme un like, comentar y suscribirse. Y nos vemos en una próxima ocasión. Hasta la vista.